El calendario electoral avanza y el Tribunal Supremo Electoral tiene ahora denuncias que resolver. ¿Cuál es el panorama y qué está ocurriendo en las dependencias del Tribunal? María José Mollinedo, estamos contigo. ¿Hay alguna actividad, algún conocimiento del trabajo de los vocales? Así es, Juan Carlos. Efectivamente, se tiene entendido que tras estas denuncias que se han emitido cuatro el día del lunes y hoy tres, el Tribunal Supremo Electoral tiene 72 horas. Recorremos desde el día de ayer para emitir un dictamen sobre las denuncias presentadas ante el Tribunal Supremo Electoral contra el movimiento socialismo por el comentario de encuestas que habría realizado el candidato Luis Arce Catacora a un medio televisivo. Hoy martes se prevé que se conozcan las demandas que fueron admitidas por la validación de requisitos y también se notificará en todo caso al delegado del partido de Evo Morales para que presente su descargo. Pero recordemos que las alianzas juntos, creemos, Libre 21, el Comité Cívico de la Paz, el Comité Cívico del Beni, la agrupación también de Rafael Quiste y por supuesto también el 21F, que es una de las agrupaciones también que ha presentado las denuncias correspondientes. Se espera que cuando se cumplan estas 72 horas el órgano electoral emita un fallo, un dictamen respecto a las denuncias que ya se han presentado, que hasta el momento, Juan Carlos, suman siete. Hay reunión de sala plena, pero no se conoce si están abordando esta temática, ¿verdad? Exactamente, Juan Carlos, esta sala plena sería la encargada de analizar una a una estas denuncias y determinar qué es lo que dice el reglamento, pero ellos van a tener la palabra final, qué es lo que se hará en torno a estas denuncias que se han presentado. Hasta el viernes, como plazo máximo, entonces tendrían que estarse pronunciando, una vez que se han presentado ya oficialmente estas denuncias. Gracias María José, así está el panorama entonces en dependencias del Tribunal Supremo Electoral.